Seis palabras. Solamente una palabra es la que vale. Adentro, nosotros como primer pista tenemos Cuba. Adentro está Julián, que está con Alfredo Casero, que va a ser la última aventura. Y de él depende para saber la próxima clave y poder descifrar cuál es en realidad la clave para abrir el tesoro. ¿Bien? ¿Estás listo, Yuli? Sí, estoy listo. La celi y Alfredo Casero está más listo que nunca. Está listo de capucho. Porque después de esta aventura creo que vuelve en la bodega. ¿Eh? Vas a volver en bodega a casa, Alfredito. Cuando yo te saque las antiparras vas a tener que atravesar varias cosas. Gritales a tus compañeros las palabras que vas encontrando porque así van a poder saber cuál es la palabra clave. ¿Estamos? Sí. ¿Me entendiste? Sí. ¿Quieres despedirte de alguien? Eh... de todos los que me conocen. Bueno. Dale. Preparados. ¿Listos? Ya. Alfredo, avanza. Avanza. Vamos, 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 vamos. El equipo depende de vos. Vamos. ¡Mano! 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 ¡Mano, dale! ¡Muy bien! ¡Vamos, eh! ¡Soplá, Alfredo! ¡Soplá! ¡Soplá ahí! ¡Fuerto, dale! ¿Qué dice? ¡K! ¡Kan! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, buenas! ¡Dale, Alfredo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Alfredo! 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 ¡Kan! ¡Ya está, ya está, ya salió! ¡No, no, no, no! ¡No importa, tranquilo! ¡Kan, Kan, dijo, Kan! ¡Kan, Kan! ¡Entrá, Alfredo! ¡Sí, pero un machito! ¡No tomaste el agüista! ¡Es un juguista! ¡Dale! ¡Toma el líquido, Alfredo! ¡Tómalo o tiralo! ¡Soplá! ¡Allá adentro está la otra palabra! ¡No, bien! ¡No, bien! ¡Bien, Alfredo! ¡Pan, Pana! ¡Pana, pana! ¡Pana! ¡Toma, dale! ¡Vamos! ¡Toma, dale! ¡Vamos! Dale, dale ¿Qué dices? Sal, 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 pan, 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 pan Pan, 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 pan Perfecto Alfred, muchas gracias Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos con Julián, vamos ¡Suscríbete al canal!